O sea, ¿lo daríamos a ciencia? O sea, él da el cuerpo a la ciencia y eso es legal. Es una de las posibilidades que estamos barajando. Estamos intentando evaluar si el material que tú quieres ofrecer... Una parte de tu piel. Se puede también entender como un desecho, un desecho para la ciencia. Hombre, el desecho será... El llevado a lo legal es muy crudo esto. Sí, sin conocer el material del que estamos hablando. Sí, yo te lo puedo imaginar, porque tenemos la misma edad tú y yo. O sea, si te quedes mía en el espejo por la mañana, eso es lo que estás tocando. La idea sería buscar el resquicio legal que nos permitiera considerar esta parte sacrosanta de tu cuerpo como un despojo clínico y se nos permitiera... Hostia, vaya giro, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Despojo clínico? Esto no lo habíamos visto en el día. No, bueno, sí, sí. Bueno, perdón por la expresión, pero un poco sería la idea, sí. Vale, vale. Considerar el material sobrante como material de desecho sin utilidad alguna, el cual pudiéramos utilizar antes de que ese cadáver fuera incinerado. De acuerdo, y ahora vendría otro tema. Si esto encontrara un resquicio legal, tendría que hacerlo un médico, pasaríamos a otra fase de la operación monedero, que es... ¿Qué médico quiere hacerlo? Efectivamente, efectivamente. Vale. Nosotros estamos, como ya te he comentado al inicio, nos lo hemos tomado muy en serio. Sí, sí. Vaya se te ve. Sí, hemos contactado con especialistas, hemos contactado... ¿Ya me habéis buscado algún médico? Sí, claro, claro, estamos hablando con... Es que lo tuve que parar, porque mi hermano es tan profesional. Tu hermano iba con unas tijeras ya para cortarme los huevos. Mi hermano quería dejarlo todo finiquitado ya. Y yo le dije, no, vamos a hablar primero contigo y luego con el médico. Pero él no os traía al médico ya, ¿eh? Ah, no, no, hombre, no. Espérate, espérate que me muera. Incluso la inyección le estaba, o sea, él venía ya... Ha, 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 ha... Sí, sí, eso, yo... Sí, eso, ya, eso... Sí. Gracias.